Música 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 Ritmo, ritmo Música Cuando el sol queman tus pies Y la tarde en mi alegría Me gustó cuando la piel Que en tu labio vida mía Que en tu labio vida mía Música Música En tu sonrisa Música En tus felicidades En tu calor Música 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 Ahí sabe Julio aquí, y toda la gente del amor, Carmelita Jala. ¿Qué sabes, qué sabes, cuñada, cuñada, es porque tienes sabor, linda como la linda, tiene la fe, démelo de mi color. ¿Qué sabes, qué sabes, cuñada, es porque tienes sabor, linda como la linda, tiene la fe, démelo de mi color. Dame un poco de tu sonrisa, de tus carices de tu calor. Allá en la playa hay la suave besa, dame tus besos, dame conmigo. Mira que sabrosa. Allá en la playa hay la suave besa, dame un poco de tu sonrisa, de tus carices de tu calor. Allá en la playa hay la suave besa, dame un poco de tu sonrisa, de tus carices de tu calor. Y ahora es para los negros. Allá en la playa hay la suave besa, dame un poco de tu sonrisa, dame un poco de tu mãe. Orá en la playa hay la suave besa. ¡Y disrespect, qué ni bread, qué ni water! ¡Si on, si on! ¡Suscríbete al canal!